¿Qué es el proceso de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición? Precisamos desde el Partido Comunista de Venezuela, en primer lugar, rechazamos y alertamos sobre la posibilidad de que se establezca un pacto de espaldas al pueblo, de espaldas al pueblo y de espaldas a las organizaciones populares y revolucionarias, las organizaciones políticas y sociales, que a lo largo de estos 20 años de proceso bolivariano y algunas, como el Partido Comunista de Venezuela, muchas décadas más antes de este proceso bolivariano, hemos estado luchando, hemos estado combatiendo, hemos estado resistiendo en cada calle, en cada trinchera en la cual se ha presentado la lucha. Y este pueblo que ha demostrado firmeza, este pueblo que ha demostrado patriotismo, que ha demostrado superar las más difíciles condiciones de vida, incluso que se le han impuesto, por razones internas y por razones externas. No debe haber un pacto firmado, negociado, de espaldas al pueblo y en contra de sus intereses. Es un elemento de principio que sentamos desde el Partido Comunista de Venezuela. Y un pacto que puede incluso ya estarse aplicando. El tema es que, como se ha mantenido un secretismo, que es incluso más que discreción, porque en todo proceso de diálogo es natural que haya discreción, pero un secretismo es cuando, incluso por parte del gobierno, hay una delegación que participa, pero fuerzas aliadas, por ejemplo, que formamos y conformamos el gran polo patriótico, fuerzas aliadas, se nos denomina aliadas de este proceso, y no se conversa con nosotros, no se habla con nosotros, no se nos informa de elementos que se estén debatiendo y discutiendo. Eso, indudablemente, lo entendemos nosotros como secretismo, y eso no puede seguir siendo, si por eso es posible que algunos elementos, decimos no, 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 ya se estén aplicando, por ejemplo, en temas de política económica. Y lo decimos porque está en desarrollo lo que, evidentemente, es una política de reprivatización de empresas públicas, una política de echar trabajadores a la calle, de facilitar y abaratar el despido de miles y miles de trabajadores, y facilitar esos procesos con aval del Ministerio del Trabajo, facilitar esos procesos a las patronales. Entonces, eso es parte de ya algo pactado en esa mesa, es parte de esa política, entonces, que asume el gobierno nacional. En todo caso, somos contrarios a esa política. Como no se ha debatido con nosotros, no se ha discutido con nosotros, pero el tema del diálogo forma parte del debate nacional. Todo el mundo está, en mayor o menor medida, hablando de estos temas, nos parece conveniente, nos parece que es oportuno fijar posición sobre algunos aspectos que están en el debate público nacional y puedan o no estar en esos diálogos ahora en Barbados, donde, por ejemplo, se está comentando públicamente sobre la posibilidad de que entre los acuerdos se regularice el estatus de la Asamblea Nacional en desacato y que pueda, sin ningún problema, poder continuar sus funciones y que todas sus acciones sean reconocidas y, por ende, entonces, levantarle el estatus de desacato. El Partido Comunista de Venezuela es contrario a ese planteamiento. Eso es un tema que hace tiempo superó lo de unos pocos diputados del Estado Amazonas. Hace tiempo se superó ese tema. Hemos dicho del Partido Comunista de Venezuela, la Asamblea Nacional en desacato. Se ha puesto, ella, fuera de la legalidad, al constituirse en el principal instrumento de desestabilización, al pretender y asumir el planteamiento de usurpar la presidencia de la República, al ser el núcleo principal a través del cual se estimula la intervención militar extranjera en contra de nuestra patria. Esos elementos no tienen que ver con diputados de la Asamblea Nacional y esas son acciones que están allí y, por ende, hemos dicho y ratificamos que lo que corresponde con esa Asamblea Nacional en desacato es su disolución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente que se reforme. La Asamblea Nacional Constituyente reforme la Ley Orgánica de Procesos Electorales para garantizar la representación proporcional de minorías, el financiamiento del Estado a campañas electorales y, posteriormente, la convocatoria de elecciones, nuevas elecciones a la Asamblea Nacional. Pero se está hablando también, en las calles, la posibilidad de que, entre lo que se esté negociando, sea que la Asamblea Nacional Constituyente cese en sus funciones. Desde el Partido Comunista de Venezuela, decimos, la convocatoria, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente fue absolutamente legal y legítima. Ese instrumento político debe continuar, debe culminar, de hecho, su principal función, que es la redacción de una propuesta de nueva constitución, pero, indudablemente, también lo hemos dicho a lo largo de estos ya cerca de dos años que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. No está dándole respuesta a todos los problemas que tiene el pueblo. Llevamos casi dos años diciéndoselo a la Asamblea Nacional Constituyente. Todos esos enormes poderes que tiene y no se han puesto realmente al servicio de atender las demandas de la población. Por eso, decimos sí, que no sea disuelta la Asamblea Nacional Constituyente en un proceso negociado, embarrado o donde sea, pero que la Asamblea Nacional Constituyente también modifique mucho de su accionar y se aboque realmente a atender problemas de la población, sentidos problemas de la población. Se ha hablado sobre la posibilidad de elecciones, algunos lo llaman elecciones generales, o, en todo caso, la posibilidad de que se incluya, indistintamente el término, la posibilidad de que se llame a elecciones para la presidencia de la República. El Partido Comunista de Venezuela es contrario a ese planteamiento. Nosotros hemos asumido y hemos dicho, las elecciones realizadas el 20 de mayo del año pasado, en el que se eligió la presidencia de la República, fue un proceso que cuenta con todos los parámetros, con todas las características de legalidad y de legitimidad que hacen que la actual gestión a nivel de los parámetros legales no tenga nada que objetarse. Hay otro conjunto del aspecto político, fundamentalmente, que indudablemente nosotros mismos le objetamos. Pero llamar a unas nuevas elecciones presidenciales, fuera de los lazos, fuera de los tiempos, indudablemente sería asumir y reconocer que el 20 de mayo hubo irregularidades, en nuestro criterio no las hubo y ese es un eje central para que el Partido Comunista de Venezuela sea contrario a la repetición de elecciones presidenciales. Y por ende entonces, se ha estado hablando mucho que si posibles candidatos, entonces bueno, se menciona, se menciona fundamentalmente dirigentes del PSU, que si es de Héctor Rodríguez, o Cabello, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, nosotros ni es, ni ha sido, ni será un problema de primer orden el nombre de la persona. Recordamos, la última elección presidencial, el año pasado, nuestra definición por el candidato, que en ese caso fue Nicolás Maduro, fue con base en un documento, fue con base en una discusión, fue una discusión programática, fueron compromisos que se asumieron por parte del candidato por el Partido Comunista de Venezuela, compromisos que además, hemos dicho, todavía no se han cumplido, que son los del acuerdo unitario Marco, PSU, PSB, suscrito el 26 de febrero del 2018 por el propio Nicolás Maduro Moros. Entonces, cualquier debate, cualquier discusión para nosotros pasa por un programa, por unos puntos que deben ser cumplidos, cumplidos. Y unos puntos, como lo hemos demostrado y se ve en ese documento del acuerdo unitario Marco, no son para beneficio del Partido Comunista de Venezuela, son planteamientos en beneficio del pueblo venezolano y son los elementos que nosotros levantamos y seguiremos levantando.